por perteneciente a una sociedad anónima. El Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción investigan un supuesto desvío de fondos públicos de la Municipalidad de Santana hacia una asociación deportiva de carácter privado en esa misma localidad. En total se realizaron 10 allanamientos en el edificio municipal en 7 oficinas, la vivienda del exalcalde de la localidad, la vivienda de un tercer sospechoso y la oficina del Comité Cantonal de Deportes. Según una versión preliminar, el desvío de fondos se dio desde el 2017 cuando el alcalde en ese momento, Gerardo Oviedo, autorizó el depósito de partidas de recursos al equipo de fútbol municipal de Santana. Y según se presume, estos fueron utilizados para el pago de cargas sociales de los jugadores, a pesar de que esta entidad era ajena al ayuntamiento. Como parte de las diligencias judiciales se detuvo el exalcalde Oviedo, su esposa, quien fue directora administrativa de la municipalidad, y quien se desempeñara en ese momento como chofer, un hombre de apellido Solís, quien es el actual presidente de lo llamado Santana FC, equipo recién ascendido a la primera división. Tras su arresto, el ex jerarca afirmó estar tranquilo con la investigación y recalcó que no tiene nada que ver con los hechos que se investigan, y así lo estará comprobando ante las autoridades respectivas. Además de los tres detenidos, la Fiscalía investiga por ese mismo delito a siete funcionarios más. Sin embargo, de momento las autoridades no consideraron necesario el arresto de estos. Estas personas implicadas en el caso podrían estar enfrentando los cargos de peculado. Los allanamientos ocasionaron que durante este jueves, la municipalidad de Santana no pudiese ofrecer los servicios habituales a los moradores de ese cantón josefino. Tras los allanamientos en la municipalidad de Santana, dos viviendas y el Comité de Deportes de ese cantón. En recién ascendido a primera división, el equipo de Santana FC emitió un comunicado en el que afirma, y leemos textualmente, Santana Fútbol Club aclara los allanamientos que realiza el OIJ. No tienen nada que ver con nuestra organización de administración. La acción obedece a la administración cuando el equipo se llamaba Municipal Santana. Este comunicado se da a pesar de que uno de los detenidos en las dirigencias judiciales es de apellido Solís. Figura como el actual presidente del club. De momento habrá que esperar que avance la investigación de las autoridades para conocer si este pudiese traer alguna repercusión en el nuevo inquilino de la primera división. Bien, continuamos con otros temas. Un total de 19 incidentes dejó a su paso la onda tropical número...